El sector favorito de Germán Adrián Ramón Murdos y Joaquín Sabina. Admira a nuestro Capusoto y a Guillermo Franchella. Hoy patrulla duro de Domar, Santiago Segura, el gran torrente. ¿Lo puedo asentarse? ¿Lo puedo asentarse, Santiago? Por favor. Yo soy mucho lulo, quiero decir. No soy mucho lulo de toda tu obra, de Torrente, de Isi-Disi. Fuertes aplausos para Santiago Segura. Mira la tribuna, la cantidad de gente que vino. ¿Cómo te están tratando en Argentina, Santiago? Estoy muy preocupado porque me están tratando con excesivo cariño. Yo soy muy cariñoso, entonces tengo miedo a quedarme. Influenciado por el cariño del público. Es eso, que es demasiado cariño. Yo creo que de vez en cuando algún insulto está bien. ¿A un insulto? Sí, para sentirme como en casa, que me tiren algo, que me digan que soy una normal, algo. ¿Qué me hagas sentir en casa? Es que me siento raro, es como si me hubiera muerto y hubiera ido al cielo. Mucho amor, exactamente. No, sinceramente, para mí el cielo es esto un poco, ¿no? Estamos todos así, por lo menos yo estoy muy conmovido con la presencia de Santiago. Toñeti, es que no entiendo nada. No entiendo. Voy por la calle, capo, groso. Grande, dale, yo digo, hola, hola. Claro, no. ¿Tienes algo vos del personaje de Torrente, Santiago Segura? ¿Tiene algo de Torrente? Bueno, tengo el vestuario. Lo guardo por si hago otra película. Y luego algo que, esto lo he dicho muchas veces, pero es verdad, lo que tengo en común con Torrente, a mi pesar, es la cara. Yo pediría también que los aplausos fueran espontáneos y que el regidor conmigo se controlase un poco. Vamos a hablar un poco. Tenemos un tape. Me siento mal, me siento mal cuando obligan a aplaudir a la pobre gente. Chicos, revelaros, por favor. Otra vez, otra vez. No, no. Aplauditannos, salga vosotros de las gónadas. Igual la tribuna nunca está llena, ¿eh? Siempre son dos filas y nada más, así que... La tribuna generalmente tiene dos o tres filas, en este caso estamos hablando de la tribuna llena, muchos vinieron a verte a vos. Pero, pero... A mí no vinieron a verme seguro. Pero vienen gratis. ¿Eh? ¿Vienen gratis? No, pagaron algunos. ¿Vienen gratis o pagaron? ¿Le cobraron la entrada, chicos? ¿Qué hay gratis? Esto es muy bonito, ¿eh? ¿Qué? Que la mayoría de programas en España, o sea, el público va cobrando, o sea... En algunos casos me parece que sí que cobran. Lo que pasa es que cobran tan poco... Cobran más que nosotros. Cobran tan poco que suelen ser inmigrantes rumanos y entonces no entienden nada. Y entonces sí que hay que apuntarles cuándo... Pero vosotros, chicos, sois nacionales, o sea, ¿entendéis? Entonces, si os hace gracia aplaudir y si no, dice... Uh, uh, uh... Acá cobran porque le pegamos. ¿A quién? ¿Quién les pegamos? Allá, allá, allá. Se cobran, cobran porque le pegamos, por eso. Tenemos algunas preguntas para... Qué violencia, amigos. ¿Es verdad que empezaste trabajando doblando películas pornográficas? Sí, pero ¿por qué tenemos que sacar esto ahora? No, realmente... Estamos hablando de diálogos, ¿cómo es...? ¿Diálogos? No, diálogos. No, no, no. ¿Qué diálogo? ¿Qué me escorre? No ves mucho porno tú, ¿no? No. Realmente, ¿sabes lo que pasa? Tengo una anécdota muy buena sobre esto. Sí. El primer día estaba tan entusiasmado, llegué allí a las 8 de la mañana, entonces me tocó con una señora de 68 años, una profesional, tenía una voz además muy buena. Muy sensual. Y entonces empezó, yo hacía de cartero, ¿no? El cartero entraba, tal, todo bien, todo bien hasta que empezó lo que es el asunto. Y entonces yo, pues para hacerlo bien, empecé a jadear, a jadear, y estás así en el atril y me... Esto, si queréis probarlo en casa, pero el jadeo es algo... Pero, o sea, aeróbico. Es una energía aeróbica, entonces tienes que moverte. Si no te mueves y estás parado, parado, me refiero, o sea, quieto. Entonces llega un momento que puedes marearte y la señora dijo, niño, no te esfuerces tanto que te vas a marear. ¿Qué dice la señora? Y seguí. Y de verdad que me di así como un vaído, casi caigo, luego me tuve que tomar un... ¿Pasó algo con la señora después? ¿Fueron a tomar unos tragos o algo o no? No, no, no. Es que me gusta separar el placer de la... Es que van a hacer una remake de Torrente en Estados Unidos. ¿Quién te gustaría que haga el personaje de Torrente? Bueno, yo me gustaría alguien un poco con un talento similar al mío. O sea, Jack Nicholson... De Niro... Al Pacino, quizás. Al Pacino, no, no. No, estoy bromeando un poco porque ya hay una persona que está interesada, que es Sacha Baron Cohen, el actor que es Ariane Borat. Sí. Entonces yo, como soy muy fan de Borat también, me parece una película muy torrentiana, pues me parece estupendo.